¡Ay, no! Ajá, bueno, aquí es donde grabo. Yo no vi eso, chicos. Pumé el video que es. Yo no sé qué es eso. Mira, se está quemando. Ay, no la veo buscar algo ahí. Un extintor. No sé, pero tiene que ir un extintor. Mira, yo estaba en el metro, ¿verdad? Porque, ¿qué es eso? Yo no sé qué es ese pico que brilla. Mira, quítame eso. Yo no sé. Mira, yo estaba yendo por alta. Mira, porque quería comprar el abono de mis matas. Y entonces, eso yo no lo veo. Solo ve el que maneja el metro. Entonces, yo estaba yendo. Y para aprovechar a ver si le encontraba también aceite. A mi amiga Marley que me vio. El hombre iba a escuchar toda la música horrible hasta los jóvenes. Y entonces, estaba llegando a la estación. Esa es la estación de alta, mira. Mira, y entonces, de pronto. Y entonces, se transformó en un monstruo horrible. Pero la gente estaba tranquilada. Porque aquí uno ya no se sorprende de nada. Y entonces, mira, iban volando unos aviones. Creo que iba para el desfile. Y entonces, empezó a destruir todo ese monstruo. Y pa, lanzó todo por el aire. Y entonces, los aviones del desfile empezaron a echar tiros. Y entonces, él empezó a disparar de vuelta. Y entonces, bueno, la Luis Rocha estaba así toda destruida. Y se fue volando. Por eso es que a mí nunca me gustaba la tecnología. ¡Suscríbete al canal!